En francés es Vayan, porque ya quiero pasar el rato con Brigitte. Pasar el rato es la forma en que los adolescentes dicen jugar. Ahora por fin nos podemos divertir. ¿Verdad, Brigitte? Por supuesto. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quiero hacer todo lo que haces con tus otros amigos adolescentes. Y con amigos como yo, prácticamente adolescentes. Ese fue el turno nocturno de la criatura a la que no le temen los adolescentes y los niños que son prácticamente adolescentes. A continuación, el show más nocturno. La película graciosa que solo ven los adolescentes y los niños casi adolescentes. Ya quiero probar esos bocadillos que solo comen los adolescentes y los niños prácticamente adolescentes. Hoy son las 10 en punto. ¿Sabes qué significa? ¿A dormir? ¡A bailar! ¡Eres tan cool, Nancy! ¡Fla! ¡Fla! ¡Ya no jugarán a la aldea de las hadas! ¡Oh! La aldea de las hadas.